Los periódicos más influyentes que incluso informaron. New York Times dio información sobre los cables. Y a ellos no los enjuiciaron. Hicieron lo mismo que hizo a Sánchez. Dar a conocer información de cables del gobierno de Estados Unidos. Exactamente lo mismo. New York Times y otros medios. Y a ellos no los tocaron. Y a Sánchez sí lo tienen en la cárcel. El doble rasero de siempre. La hipocresía. Pero en fin, ya. Ahora sí, vámonos. Quedó Liliana. Yeah.